¿Qué es la fiesta de Cristo Rey? ¿Sabías qué? Fue instituida después de la Primera Guerra Mundial, en medio del crecimiento del comunismo en Rusia y con ocasión en 1600, aniversario del Concilio de Nicea. El Papa Pío XI instituyó la fiesta en 1925 con la encíclica Cuás Primas. ¿Sabías qué? Su primera celebración coincidió con Halloween en 1926. Fue originalmente establecida para el último domingo de octubre, justo antes de la fiesta de todos los santos. Cuando se celebró por primera vez en 1926, el calendario marcó el 31 de octubre, coincidiendo con Halloween. ¿Sabías qué? San Pablo VI le dio el nombre y la fecha actual a esta solemnidad. En 1969, el Papa Pablo VI dio a su fiesta actual el título de solemnidad de Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo, y trasladó al último domingo del año litúrgico. ¿Sabías qué? Fue una respuesta a la secularización del ateísmo y el comunismo, mientras el mundo presionaba para que los cristianos restringieran sus fiestas religiosas y fueran más leales a los gobiernos. ¿Sabías qué? Es celebrada también por muchos protestantes. A pesar de que fue una celebración creada por la Iglesia Católica, algunos anglicanos, luteranos, metodistas y presbiteranos también celebran esta importante fiesta. ¿Sabías qué? En la Iglesia Protestante de Suecia, este domingo es llamado Domingo de la Condena. Aunque oficialmente los protestantes de Suecia celebran esta fiesta como el Regreso de Cristo, su nombre coloquial es Domingo de la Condena, ya que procede del hecho de enfocar la festividad en el juicio final y la segunda venida de Cristo. ¿Sabías qué? La estatua de Cristo Rey de Polonia es la más grande del mundo en honor a Jesucristo Rey del Universo, con 33 metros de altura, un metro por cada año de vida terrenal. Tres metros de base. La estatua de Cristo Rey de Siewolsi en el noroeste de Polonia es tres metros más alta que la de Cristo Redentor del río de Janeiro en Brasil. Esta es toda la información por el día de hoy acerca de ¿Sabías qué? Nos vemos en una próxima emisión. Soy Daniela López Álvarez. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!